Muy buenos días, tardes o noches, caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañando a las princesas Y hoy tenemos otro video extremadamente interesante, porque hoy vamos a hablar de eso que ha sido noticia toda la semana pasada Vamos a hablar de Dodge, vamos a hablar del nuevo Challenger, vamos a hablar de lo que sería el nuevo Hellcat Y de cómo la muerte de SRT pregoniza la muerte de Hellcat y de qué va a ser esta marca para reemplazar a lo que se ha convertido en el estándar de lo que debe ser un muscle car americano ¡Quítate perra! Ok, primero que nada vamos a ponernos en contexto para quienes no hayan visto este video En este video hablamos de por qué Dodge ha dicho que nunca va a ser automóviles eléctricos Porque lo que ellos van a hacer son E-MUZZLE CARS AMERICANOS Que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero más barato Pero marqueteramente muy atractivo, ¿no es así, princesitas? Y entonces, ellos nos han presentado este teaser muy bonito Con una silueta de lo que parece ser un Dodge del futuro Con este triángulo que no sabíamos qué c*** es eso, damas y caballeros ¿Es acaso ese logotipo el reemplazo de SRT? ¿Es acaso ese logotipo el reemplazo para un nuevo logotipo en Dodge? ¿Es acaso ese logotipo lo que pregoniza un nuevo Hellcat? Pues aquí vamos a averiguarlo, damas y caballeros, ese logotipo no es nuevo Dentro de mi investigación me encontré con este logotipo Allá por finales de los años 60 Ese logotipo se llama Fratzog Fratzog no significa absolutamente nada Fue el nombre que le dio el equipo de ingenieros de Dodge Allá por finales de los años 60 A este proyecto que englobaba diferentes vehículos Charger, Challenger y Dart Fratzog debió ser algo concebido como lo que hoy en día es Hellcat Una frase, una palabra que te dice mucho macho power debajo del capó de este Dodge En verdad es usted, usted es él ¿Acaso me escuchó decir lo contrario? El tiempo lo olvidó y actualmente en la era de Hellcat Dodge lo trae de regreso Pero ahora sabiendo bajo la premisa de que se va a hablar de vehículos 100% eléctricos Ahora acabamos de decir Dart, ¿ok? Este nombre va a ser muy importante para este video Porque una de las cosas que podríamos interpretar en estos teasers Que Dodge ha compartido en este video Es que vemos una parte frontal del vehículo En donde vemos el triángulo ahí Vemos una grilla rectangular muy muy prominente Y vemos lo que parece ser bajo las sombras Dos entradas de aire en ese capó Cosa que ya hemos visto en Hellcat Hemos visto incluso en las versiones SRT8 del Challenger Pero, damas y caballeros Eso lo vimos por primera vez hace muchos años en el Dart GT Así que, señoritas, que no te quepa duda Que existe una posibilidad pequeña Y según la prensa especializada Incluso más que pequeña De que el nombre Dart vuelva a las filas de Dodge Y que vuelva para ser el primer vehículo eléctrico deportivo De una nueva división deportiva Reemplazante de SRT Que podría ser también al mismo tiempo El reemplazo del nombre Hellcat Ese nombre sería Fratzog Soy Joto Soy maricona Eh, definitivamente si me lo preguntan No suena tan marqueteramente potente Como Hellcat el gato de infierno No, Fratzog suena como, no sé Suena a una rana de fraternidad No sé, algo por el estilo Pero, eh, bueno Tiene historia Y la historia es importante en una marca como esta Ahora, continuando Lo que podríamos haber visto en pantalla Es la parte delantera del futuro Challenger 100% eléctrico Fratzog En reemplazo del Challenger Hellcat Y la parte trasera de un Charger 100% eléctrico Fratzog En reemplazo del Charger Hellcat Dos vehículos que esta vez Para esta nueva generación 100% eléctrica Compartirían plataforma Según la prensa especializada Cosa que hace mucha lógica No es así Después de todo El hecho de compartir plataforma Va a hacer que los vehículos sean más baratos de producir Lo que va a terminar en un vehículo Que va a poder tener mejor calidad Mejores motorizaciones Mejor precio de venta En donde si actualmente Charger y Challenger Lo único que comparten realmente son motorizaciones En el futuro eléctrico Los dos compartirían absolutamente todo Solamente que no sería Coupé Y el otro cuatro puertas Al mejor estilo de M4 y M3 en BMW Los pensamientos dentro de mi mente Son un enigma Ahora, ya hablamos mucho De lo que es el triángulo Ya tenemos claro lo que es el triángulo Nos queda clarísimo Que es una división deportiva nueva No nos queda clarísimo Si va a ser más bien División deportiva O el nuevo nombre del motor Porque claro Este motor eléctrico Podría llamarse Fragsog En reemplazo al Hellcat Pero también Fragsog Podría ser un reemplazo a SRT Eso todavía no nos queda claro De hecho no nos queda claro Que se vaya a llamar Fragsog Podría ser FZ La nueva división deportiva Por ejemplo O podrían salir con cualquier otro nombre Mercantilistamente mucho más atractivo Que ese Pero utilizando el triángulo Que tiene historia Pero ahora vamos a hablar De que se nos viene Para Challenger Hellcat O su futuro Challenger Fragsog 100% eléctrico Hablando de potencia Damas y caballeros Esto es muy atractivo Y es muy importante Que sea mucha Pero muchísima Potencia ¿Por qué? Porque Hellcat es historia Hellcat es un vehículo Que simplemente Ha enamorado a toda América De hecho ha enamorado A el mundo entero Con un vehículo exagerada E innecesariamente potente Con un motor que ronronea Aún mejor Que tu prima de 18 años Que no ves hace 10 Pero soy una prostituta Que es exitosa Para lograr superar esto Con un eléctrico Sabiendo que el mercado De personas que compran Un Hellcat Definitivamente son Ese tipo de personas Que menos quieren La electrificación En el mercado Va a tener que ser Algo simplemente Majestuoso De lo contrario Va a ser un fracaso Para esto tenemos que Investigar un poco El grupo Estelantis ¿Quién es Estelantis? Pues obviamente Fiat Chrysler Ahora fusionado Con PSA Que es Citroën Y Peugeot Ya han formado Este nuevo grupo Estelantis Para esto está trabajando En un nuevo motor Un nuevo motor 100% eléctrico Que ya tiene nombre Se llama el STLA Si Jodidamente creativo El STLA Va a tener 3 variantes iniciales Una Ya tenemos Las números de potencia Y rango oficiales Las otras dos Son especulaciones De la prensa especializada La más potente De todas Ella Tendría El respaldo De una fuerte Filtración En Motor Authority Uno de los medios De prensa especializada Más grandes De Estados Unidos Comencemos con el STLA-S S de Small Small significa Pequeño en inglés Inbécil Ya lo sé Maricu*** Ya lo sé Esta va a ser La motorización Más común Más económica 100% eléctrica Que va a producir Estelantis Esta motorización STLA-Small Va a venir Con 107 caballos De fuerza eléctricos Va a estar dirigida Más que nada A los vehículos europeos Del grupo Estelantis Peugeot Citroën Fiat Porque está diseñada Para City Cars Y es un motor eléctrico Pequeño simple De tracción delantera Para City Cars Y tendría un rango De 300 millas Luego tenemos Una motorización Muchísima más interesante Que estaría diseñada Para la mayoría De los Alfa Romeo Y para vehículos De gama media Y alta baja Esta motorización Por ejemplo Podríamos verla En la futura Durango 100% eléctrica Podríamos verla En la mayoría De los Jeep Se llama STLA-M De medio La field De some of the fur El STLA-Mediano Es un motor Que va a generar Según las especulaciones De la prensa especializada Entre 300 y 400 caballos De fuerza Dependiendo de la aplicación Por dar un ejemplo Un eventual Cherokee Trailhawk Podría tener este motor Con la versión De 400 caballos De fuerza eléctrico Y tendría la capacidad De 440 millas De rango Eso es lo que especula La prensa especializada Para este motor Que lo podríamos ver Incluso en algunos Dodge deportivos Por ejemplo El Charger de entrada Podría tener este motor Con unos 300 a 400 caballos Lo mismo con el Challenger Como un reemplazo A estas versiones SXT Que actualmente Cargan los motores V6 O la versión RT Que actualmente Carga el V8 Gemi De 5.7 litros Y menos de 400 caballos Mira ese potencial Pero ahora si Vamos a hablar De la STLA L O LARGE La STLA LARGE Es la motorización Más grande eléctrica En la que está trabajando En este momento El grupo Stellantis Es una motorización Únicamente producida Para vehículos Con all wheel drive Tracción integral En las 4 ruedas Vamos a recordar El teaser Que nos muestra Dodge Para su futuro eléctrico De vehículos deportivos Vemos el logo De Fratzog Y hace un burn out El vehículo Hace una quemada de llanta Y es una quemada de llanta De 4 ruedas Ese carro tiene All wheel drive Entonces Sabiendo que ese carro Tiene all wheel drive Está bastante claro Que lo que tiene Debajo del capó eléctrico Es el STLA LARGE Estoy ansioso de veras Ahora Stellantis ha dejado Bastante claro Que esta motorización Además de ser De all wheel drive Es una motorización Que se utilizaría Con dual engines Esto que quiere decir Que son motores Que van a ir Uno adelante Y uno atrás Cuanto de potencia Van a producir Estos motores Ok Motor Authority Ya lo dijimos temprano En este vehículo Dicen tener La información interna Del grupo Stellantis De que produce 886 caballos De fuerza Espectacular Que rápido Eso me prende Eso haría El siguiente Challenger Hellcat Ahora quizá llamado Fratzog El Challenger Más potente De la historia Pero recuerda Que estos motores Van a ser dobles Así que Podríamos hablar De un siguiente Challenger De más de 1600 caballos De fuerza Eso por lo menos Para la versión Más brutal Más increíble Con más potencia De todos los Challenger Que jamás se haya visto 100% eléctrico Dime si 1600 caballos Finalmente no es suficiente Como para convencerte De que bueno Si es eléctrico No me gusta tanto Como el V8 Pero carajo Son 1600 caballos Esto sin mencionar El torque Porque si bien No hay una filtración De cuanto de torque Tiene este motor Es costumbre Que los motores eléctricos Tengan por lo menos El doble en torque De lo que tienen De caballos de fuerza Entonces este motor eléctrico Cada uno Podría generar Aproximadamente 1600 newton Metro de torque Que es una burrada Imagínate tener Dos de esos En tu Challenger Fratzog Simplemente estamos Hablando de un carro Que va a ser De 0 a 100 kilómetros Por hora En 1.1 1.2 segundos Lo que los neumáticos Aguanten básicamente Y que no va a haber Rival alguno Para los números De cuarto de milla Para este carro Y va a volver A tener esos tiempos De gloria de Dodge De cuando recién apareció Hellcat Para convertirse nuevamente En el rey de las pistas Y Tesla Pues tú te puedes meter Tus carritos premium Y afeminados Bien profundo En el ¡Qué rico! ¡Qué rico! Recordemos Damas y caballeros Que Dodge Ha dejado bastante claro Que ellos no van a ser Autos eléctricos Ellos van a ser Muscle cars americanos Con potencia eléctrica Que es algo Totalmente diferente Según ellos Sí, claro Pero al final del día Lo que importa Es que se mantiene La masculinidad Y el ronronear De alguna manera Seguramente lo van a lograr Pero ronronear Al final del día Y de hecho Me causa mucha curiosidad Y no puedo esperar Damas y caballeros Sabiendo cómo suena Un vehículo eléctrico Actualmente Bueno, los normales No suenan Los deportivos suenan ¿Cómo van a ser Para simular El nuevo sonido De Dodge Para sus vehículos eléctricos? No creo que vayan a ser Vehículos que suenen Igual que un Tesla En su modo más brutal Activado Que suenen Una p*** Así por el estilo Muy probablemente Van a sonar algo como Como un j***o Transbordador espacial Dejando la estratosfera Dicho esto Suscríbete si te ha gustado Este video Síganme también Y Instagram Como el tío Se los autos oficial De Facebook y TikTok Como el dios de los autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido El dios de los autos Chao 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 Chao